Cuando todo pasa, no voy a parar de abrazarte. Cuando todo pasa, me voy corriendo a acariciarte. Cuando todo pasa, amor. Cuando todo pasa, cuando todo pasa, amor. Cuando todo pasa, voy a tomarte de la mano para pasear por el parque. Cuando todo pasa, y regalarte flores fresas, pa' que siempre estén abiertas. Cuando todo pasa, voy a darte tanta luz, toda la que pueda darte. Cuando todo pasa, voy a vivir entre tus brazos, que nada mejor que tu abrazo cuando todo pase. Cuando todo pase, yo voy a vivir entre tus brazos. Cuando todo pase, por la marina, que en los mares vive escondida. Entre corales, celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Que no existe en el mundo para mí, alguien más que me quiera como tú. Que no existe en el mundo para mí, alguien más que me quiera como tú. Por eso yo te campañé. ¡Woo! Digo capullo de Adelie. Digo un poco más de amor. Y duro un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para ti. Tú ya no sabes, capullo de Adelie. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Adelie. Ay, que me entregue su calor. Dilo, Anita. Que me dé su corazón. No hay en el mundo para mí, otro capullo de Adelie. Digo un poquito de tu amor. Digo un poquito de tu amor. Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para ti. Tú ya no sabes, capullo de Adelie. ¡Vamos! Tú ya no sabes, capullo de Adelie. Tú ya no sabes, capullo de Adelie. ¡Vamos!